¡Bienvenido a la Española! Saludos a todos y bienvenidos una vez más a otro video de Tasteful Topics de Guadalupe Credit Union. El video de hoy se llama... La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Conmigo tengo al manejador de la sucursal española, Augusto Abogado. Hola, hola, hola. Y Augusto les va a estar hablando a todos ustedes acerca de cómo proteger su cuenta y de un fraude que está habiendo mucho en la comunidad y él quiere que ustedes lo sepan. Antes de que empecemos a hablar, quiero darle las gracias al auspiciador de este episodio de hoy, que es el negocio de la cocina, aquí en Española. Y como pueden ver, se ve delicioso. Son nuestros auspiciadores, los invitamos a que los visiten. Y ahí tienen el número de teléfono si los quieren llamar, tienen la dirección. Muchísimas gracias por ser nuestro auspiciador del día de hoy. Hola, familia Maestas. Me he olvidado de decirlo en el video en inglés. Pero lo escribiré. A gusto, vamos a empezar entonces. ¿Estás listo para comer? Listo. Antes de empezar a comer, tenemos que hacer este video, si no, no me dejan. Así que vamos a empezar hablándole sobre qué cosas estás viendo en la comunidad que pueden afectar a nuestros miembros. Bueno, una cosa que estamos viendo es, alguien te pide que cambies un cheque. Muchas veces diciéndote que te puedas quedar con una porción de ese cheque. Lo que termina pasando es que el cheque se regresa y tú terminas siendo responsable por el monto entero del cheque. Muchas veces lo que pasa es que el cheque llega devuelto porque o es fraudulento o no tienen fondos suficientes. Y la otra persona lo sabía, lo que quería era que usted como miembro cambiara el cheque para que se quedara con el dinero. Así que, si tiene alguna duda, puede visitarnos. Nuestros cajeros son unos expertos en verificar esos cheques y te pueden ayudar a aconsejarlo, decirles si es un buen cheque o no. Estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Déjame ir un poquito más tranquilo. Augusto, ¿qué otras cosas puedes estar viendo en la comunidad que nuestros miembros deberían saber? Otra cosa que pasa es que te mandan un cheque por correo. Con instrucciones pidiéndote que lo cambies. Capaz que te lo mandaron por un trabajo o algo así. Y te dicen que te quedes con una porción. Lo mismo, diciéndote que sin querer te mandaron un cheque muy grande. Después te dicen que mandes ese cheque, perdón, el resto del dinero por Money Order o Western Union. Y lo mismo termina pasando. Que el cheque se regresa y terminas tú siendo responsable por esos fondos. Como estás usando tu propia cuenta, eres responsable de ese dinero. Así que, una manera que nosotros te podemos ayudar es ayudándote a explicar este concepto. Lo que estamos haciendo en este video. Eso se ve mucho también en Craigslist cuando aplicas para un trabajo. Y te dicen, aquí está el dinero, pero me tienes que devolver una parte. Eso no está bien. Así que, cualquier cosa, puedes venir a hablar con nosotros. ¿Y qué es una cosa que se puede hacer en las sucursales que tus empleados pueden hacer para proteger a nuestros miembros? Cuando estás hablando con los cajeros, les puedes hacer muchas preguntas y explicarles la situación. Ellos van a poder ayudarte a determinar cómo proceder. Una de las cosas que podemos hacer es ponerle un hold, detener el cheque, para que no tengas acceso rápido a los fondos. Y aunque no suene bien, no suena divertido que no tengas acceso al dinero, lo hacemos para protegerte. Porque si el cheque viene devuelto por falta de fondos, pues entonces tú no perdiste dinero. Y eso es una manera que los cajeros pueden ayudarte a detener el dinero, así que no te sientas mal. Y si tienes dudas, pregunta. Para eso ellos están, para explicarte por qué hacemos las cosas. Claro. Vengan, llámenos, hablen con nosotros y nosotros haremos donde para ayudarles. Tenemos sucursales en Santa Fe, en Española, en Mora y en Taos. Si nos quieres venir a visitar y hablar sobre el tema, si no quieres gastar gasolina, no hay problema. Nos llamas al 505-982-8942. Puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Tenemos cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos puedes enviar la pregunta y te contesto rapidito. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos? Es todo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vámonos a comer, que tenemos mucha hambre. Y hasta la próxima. Chao.